Segurar Te quiere' Tiguerasばい, que tú eres Tigueras, beckas.. outstanding te quiero en chulada About j carbs Te quiero una palada y topona Que tú eres Tigueras, que tú eres Tigueras Vesca Que tú eres tigueras, beckas Que tú eres Tigueras eh, que tú eres que tú eres Tigueras, beckas q tú eres Tigueras Que tú eres Tigueras, beckas Que tú eres Tigueras, beckas Tama' un, po Caballo Tigre ganzoo controvo tu di que no eras un dingenon y te embalaste cuando el peito te soba no son denazos de mentiras un ballet de cartón aquí te la ponemos desde el tiempo 4-2 me estas fronteando con cadernas y estas reneando así que no me tengas de frente sacas tu rabia j ando con metales tu no corres con los hunter hermanito No tenes un juego diferente Y ustedes que se visten, que se dale Yo la pago, to' la retro vimpia Tú no quieres que la choque Y a mí hay que pagarme pa' bregale Tu cuero quieres que la choque Y a mí hay que pagarme pa' bregale Ah, ah, ah Yo me voy a correr Uta tunnata san de boca Y se ponen parés sin las vías Que comete un delito pa' que le llegue Que no el de habito Usted me pone rabioso Y' del medio yo te quito Pa' que le llegue Rano Yo se fote flowos del chiquito Que tu eres tigre Que tu eres tigreada Anna Que tu eres tigreada Anna Mmm Que tu eres tigreada arregla Que tu eres tigreada Anna Que tu eres tigreana Que espere en tigre de que tome un coño Ay coño, ey, que maldito saco Que vicar de la casa que lo que es la chula Deja produciendo Que tú eres tigre de que que Los tigre míos están pa' yo leo to' Ustedes son bacanísimos